Buenas tardes, Día Político por TSI, presento a mis invitados esta tarde. Doctor, ya ves avión, diputado de Libre, ¿cómo está? Mucho gusto, Ramón Matute, pues al compañero económico, el día no lo miraba, pues un compañero muy beligerante en la Cámara, yo creo que siempre estuvo en primer lugar en Cortés, ¿verdad? Estimado en cuanto a cantidad de proyectos de decreto y una persona con quien se puede dialogar. Y reaparece en la televisión nacional. Claro. Abogado de Economo, un gusto saludarte. Con honor, Ramón. ¿Cómo está usted? Bien, bendecido por la gracia de Dios y su Dios amado Jesucristo, agradecido con él que nos ha dado fuerza, nos ha dado salud y qué bueno estar en un foro con una persona que tengo el más alto concepto de él, que lo respeto mucho y ojo que yo no, yo no adulo a nadie, no padezco de adulación a nadie, pero el doctor ya ves avión es uno, es uno de esos hombres que no solo a él, no solo vale la pena conocerlo, sino creo que el Partido Libre tiene un vacío importante en él, es más, es más, voy a decir algo acá, si usted me permite, traje el debate. Dígalo, no es porque yo tenga esa afinidad y esa amistad con él, se están perdiendo de un gran ministro de salud, miren lo que les estoy diciendo, se están perdiendo de un gran ministro de salud, están a tiempo de reflexionar, el doctor ya ves avión, tiene la seriedad y el carácter para estar ahí, así que ahí lo dejo en el tapete de la discusión. Muchas gracias, un convitido en el infierno. Bueno, comencemos este primer segmento hablándole del tema de reducción del número de diputados, ayer abordé el tema aquí en el programa con dos analistas, pero los quiero escuchar a ustedes, usted presentó una iniciativa de ley en su momento. Claro, yo en el 2021 presenté una iniciativa que tiene que ver con la reducción de diputados en algunos departamentos específicos donde los diputados no hacen ni funcionan ni presentan ni iniciativas, ni mociones, ni proyectos. Entonces, donde esos diputados han estado totalmente apartados del pueblo y totalmente apartados de su responsabilidad como legisladores, debe presentarse la reducción en primer lugar y en segundo lugar, miren lo que les voy a decir, la no reelección de diputados. No es justo que hay diputados que en cuatro, ocho, doce y dieciséis años hoy no han presentado una moción, hoy no han servido ni a su país, ni a su departamento, ni a su ciudad. Entonces, ¿cómo es posible que hoy se les siga pagando el sueldo? Se han convertido en paracaidistas legislativos y no me refiero a un partido en particular, me refiero a todos los diputados. Yo le voy a poner un ejemplo a los camarógrafos que están aquí o a usted. Viene a trabajar todos los días porque tiene un compromiso con su empresa, con usted mismo, pero deje de trabajar, la empresa no le va a pagar porque no le va a pagar porque usted sea Barzón o Aragán. Es lo mismo que digo en los diputados. Mira, el periodo pasado, yo lo fui diputado cuatro años, dejo claro, solo cuatro años fui diputado y presenté 180 iniciativas. Y no era de la cúpula de la argolla de poder, pero yo quiero decirle, ¿cómo es posible que hoy diputados no presenten iniciativas, proyectos y mociones? Yo propongo, diputado Redondo, le quiero proponer algo públicamente. Que mes a mes, en conferencia de prensa pongan los nombres de los diputados que asisten, que asisten al Congreso, que llegan a la hora y que presentan mociones e iniciativas, pero que lo haga una auditoría con la prensa para que les dé vergüenza. Y, por último, mire lo que les voy a decir, por último, aquellos presidentes de comisiones que los tienen por compadrazgo, por amistad, si no dictaminan, si no se reúnan, quítelos, le está haciendo un daño, primero, al gobierno de Doña Xiomara, a Honduras, y segundo, a su departamento, por el que vienen siendo representados. Esto, lo que hoy estoy diciendo, Ramón, no es contra ningún diputado en particular. Es porque hay ausencia de diputados que tienen o que deberían poner primero a Honduras. Entonces, hoy es el momento de llamar la atención. Diputado, ya ves avión. Bueno, en parte sí estoy de acuerdo con el diputado Economo. Estamos en la reducción de diputados y tenemos que hacer una reforma porque es más beneficioso hacerlo por distritos. Los diputados deben de ser por distritos porque muchas veces cuando es todo un departamento que se representa, no se lleva una representatividad como la necesita el pueblo. Yo creo que si reducimos el número de diputados, eso de acuerdo a un dato técnico, un estudio que se haga y se hace por distrito, creo que ese sería beneficioso. En eso estamos totalmente de acuerdo. También estamos totalmente de acuerdo con que no se le paguen a los suplentes porque en el Congreso Nacional pasado se hizo una ley ya al final del periodo donde se obliga a que el Congreso Nacional se le tenga que pagar a los 256 suplentes, vayan o no vayan. Creo que el suplente se le debe pagar en cuanto a dieta. O sea, cada vez que suple a un propietario y si el propietario está faltando sin causa justificada, ese recurso, ese día que no trabaje, sea de ahí que salga el dinero para pagar el suplente. Pero usted tiene iniciativa de ley. Todos gastos en la Cámara Legislativa. Sencillo, lo puedo y podemos hacer. Cuando yo regrese voy a hacerlo. Pero ¿sabe qué? Eso se queda en una iniciativa más. Porque no hay la voluntad política para poderlo hacer. O sea, aquí Nayib Bukele lo metió porque él sí tiene un control absoluto del país prácticamente. Y sus diputados son diputados conscientes. Tiene el control también del Congreso. Por eso es que ese tipo de iniciativas pasan allá. Pero aquí, que muchos diputados reciben ese salario y que solo de eso viven. Porque nosotros no tenemos problema en eso porque vivimos del ejercicio profesional de la medicina. No vivimos del sueldo del Congreso Nacional. De hecho, eso lo distribuimos en muchas ayudas. Pero muchos que solo viven de eso. O sea, viven de la política. Entonces, ese tipo de personas sí tendrían problemas. Además, porque no van, no van al Congreso. Y eso tiene razón económica. Hay compañeros que ni siquiera uno cuando los mira y ese será diputado. No, sí. Es primera vez que llega. Es terrible. O sea, es terrible. Y reciben el sueldo mes a mes. Yo creo que un país tan pobre eso debería de tener algún tipo de control. Yo les pregunto a ambos, antes de irme a la pausa para que vengamos nosotros dos segmentos a hablar de otros temas. ¿Cuál es el porcentaje de 128 diputados propietarios que trabajan? Que trabajan, que digo, que legislan. 40 diputados. Ese es el promedio. Yo lo voy a hablar por mi departamento. Como ya le dije, en el caso del diputado y doctor Yávez Avión, todos conocemos la seriedad y la responsabilidad de él. Pero yo le voy a poner en el ejemplo. Yo he visto diputados de Libre como Edgardo Castro y Samuel Madrid que trabajan, que presentan iniciativas. Y debo reconocerlo. ¿Por qué no? Como de mi partido, Aleda García Pagán. Trabaja, la felicito a la Edita. Está haciendo un gran trabajo. El doctor Yávez de vez en cuando actúa y lo miro que trabaja. Pero ¿dónde están los demás? Estoy hablando por mi departamento. Entonces, si usted revisa, de los 128 diputados, 40 son los que participan, los que deliberan. ¿Dónde están los demás? O sea, esos son los huracanes que usted dice. ¿Para qué anduvieron pidiendo el voto? ¿Para qué fueron a engañar diciendo que iban a presentar mociones iniciativas de proyectos? Si hoy no la han presentado. Y mire, voy a terminar con algo. No me contesta. ¿Eos son los huracanes que usted dice? Esos son los huracanes, huracanes. Esos son. Pero mire lo que le voy a pasar. Esto parece broma. Y no es ninguna broma lo que le voy a contar. En el corrido de su pasado hay un diputado que nunca llega. Parece fantasma porque nadie lo conoce, nadie sabe. Entonces, un día llegó y levantó la mano y le dice, estaba en la presidencia Toño Rivera Calle. Y le dice, qué bueno, honorable diputado, va a hablar, proceda al uso de la palabra. No le dice, estaba bostezándole. O sea, levantó la mano para bostezar. La única vez que levantó la mano fue para bostezar. Vergüenza legislativa. No puede ser. Y actualmente, ¿cuántos diputados de los 128 participan? De acuerdo a su análisis. Creo, bueno, es que de acuerdo a ese es el tema, pero anda por ahí. Sí, algunos 40, 40 y algunos temas un poquito más porque ya... Es decir, los otros no le iban a levantar la mano, doctor. Y ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Quiero agregar a Shirley Arriaga también, que la he visto trabajando. Me permite ir a la pausa. Voy a la pausa y ya regreso. El diputado Yavé Sabillón, que es parte de este Frente Parlamentario contra la Corrupción en el Congreso Nacional, dijo hoy en TN5 Matutino frases muy importantes que analizar. Él le dijo al presidente del Congreso Nacional en esta última reunión extraordinaria, ¿verdad, doctor Sabillón? Le dijo a don Luis Redondo, meta a discusión para derogar el decreto 116-2019 y el decreto 93-2021. Métalos para que estos decretos que le han llamado de la impunidad sean derogados en el país. Pero no le hizo caso, doctor. No, yo estuve hablando con el compañero presidente Luis y me dijo que lastimosamente no se tenían los votos. Yo en su momento le hice la observación, bueno, si no se tienen los votos hay que evidenciar a aquellos diputados en la cual no quieren acompañar esta iniciativa, sea del partido que sea. Correcto. Porque estos dos pactos de impunidad, que son peticiones incluso que la SISI nos tiene, que las Naciones Unidas nos tiene para que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción en Honduras, que es el 93-2021, que tiene que ver con el lavado de activos y con el financiamiento del crimen organizado y el terrorismo. Y el otro, derogar ese pacto de impunidad que se hizo en el Congreso Nacional pasado y el 57-2020, que es que se le quita la atribución al Ministerio Público de poder sustraer documentación en instituciones del Estado que tenga indicio racional de corrupción. La explicación es que no se tenían los votos. Entonces, mi preocupación es que en temas tan trascendentales que ocupamos para que las Naciones Unidas nos pueda dar el beneplácito de venir la Comisión contra la Corrupción impunida en el país, estemos dando el mal mensaje, que de 128 diputados, ni siquiera 65 diputados honestos tengamos en la Cámara para poder derogar esos pactos de impunidad. Oiganme, de 128, que ni siquiera 65 diputados estén comprometidos en la lucha anticorrupción. Es un muy mal mensaje a las Naciones Unidas. Este Decreto 04-2022, que es el que se aprobó de la famosa amnistía, que se favorecieron varios funcionarios de la exadministración del expresidente Zelaya, ¿ustedes también pidieron que se derogara? No, esa no es una de las peticiones de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fueron bien concretas. Derogación de la ley de secretos, en la cual ya se hizo en el Congreso Nacional, el colaborador eficaz, que ya la dictaminamos favorablemente como comisión, que estamos esperando la discusión en el Pleno, la disposición de la Junta Directiva de ponerlo en agenda y que la discutamos. Y los tres pactos de impunidad, que es el 116-2019, que es el famoso fondo departamental, que todo el mundo piensa que el dinero que manejaron solo los diputados, no, es diputados, alcaldes, ministros, viceministros, directores, todo el que manejó recursos públicos va en ese proyecto de decreto. Entonces, también es una de las peticiones que hay que derogar ese pacto de impunidad y los otros dos que le mencioné. Entonces, el mal mensaje que estamos dando como Congreso Nacional, aquí no es un solo partido, es como Congreso Nacional, 128 hombres y mujeres propietarios más 128 hombres y mujeres suplentes. Es que ni siquiera 65 votos tenemos, de 256 diputados, porque el que le tenga miedo a eso, algunos se esconden y se quedan en la casa y mandan al suplente a votar. Pero, ¿cómo es posible que en un país no tengamos 65 hombres y mujeres que derogamos estos pactos de impunidad? Realmente es preocupante que estemos en esta situación. Totalmente de acuerdo con el doctor. Creo que la Sisi debe venir al país, pero tenemos que crear las condiciones, y esa es parte de la condición. Sin embargo, yo estoy con que se derogue el del 2019, el del 2021 y el del 2022, para que sea parejo. Porque, bueno, aparte, él no ha sido beneficiado de ninguno de esos, ni tiene nada que ver en eso. Pero para dar un mensaje al mundo, a las naciones, a la ONU, de que hay un interés de que venga la Sisi, que hayan cambios trascendentales en el país, entonces, que se derogue el del 2021, el del 2019, el 2021 y el 2022, para que sea parejo. Yo sí creo, y debo decirlo acá públicamente hoy, que el diputado Luis Redondo ha sido y fue un gran diputado cuando muy participativo, tenía conocimiento de temas tecnológicos, tenía conocimiento de temas legales. Impresionante, un buen diputado. Siento que en este momento, y se lo digo respetuosamente, diputado Redondo, le ha faltado consenso. Hay decisiones de país que han tenido que pasar por el consenso de las fuerzas políticas, y es ahí donde usted necesita el mejor asesoramiento, el mejor consejo, que de repente puede venir de su propio partido. Y yo le cuento, porque yo particularmente creo que usted debería tener a un Jorge Calix ahí, trabajando a su lado, pero haciéndolo sentir de que él es importante, a todo ese grupo que de alguna manera ha manejado, se ha manejado aparte, debe tenerlo. Entonces, mi llamado es para que se aprueben estas cosas en el Congreso Nacional, para que se apruebe la inclusión al banco, para que se apruebe el tema migratorio, para que se apruebe la ley de justicia tributa, para que se apruebe todo lo que hoy Honduras necesita, debe de haber consenso. El Congreso ha sido muestra de consenso siempre, y hoy creo que estamos teniendo ese déficit de poder dialogar, persuadir y consensuar entre las partes. Llega un momento que no es el interés de ningún partido político, debe ser el interés del país. Entonces, yo sí le recomiendo, busque el consenso con los jefes de bancada, y si yo fuera usted, trajera a Jorge Calix, trajera a otros diputados que creo que le pueden ayudar. Creo que el círculo suyo ahorita no le está ayudando como le debe ayudar. Entonces, trate de involucrar a otros a su círculo. Pero, ¿esta anemia legislativa, esta pobreza legislativa en el Congreso Nacional, la produce la misma junta directiva que preside don Luis Redondo? ¿O quién está generando esta anemia legislativa? Bueno, algunos pueden tener diversos puntos de vista. Anemia es cuando uno le baja la hemoglobina y no llega suficiente oxígeno a todas las células del cuerpo. O sea, que estamos sin oxígeno en el Congreso. Pega sueño y pega falta de movilidad. Bueno, algunos pueden tener su diversa óptica. Algunos pueden decir que sí, que es la falta de consensos. Otros pueden decir que de repente no hay que ceder a ciertas presiones o chantajes de la oposición. Entonces, hay diversos puntos de vista. ¿Y hay chantajes de la oposición? Bueno, es que yo le voy a decir. Es que eso es el problema. ¿Hay chantajes de la oposición? Porque no, yo le voy a decir. Es que el 116... Mire, los tres pactos de impunidad, ¿qué hay? Esos no son negociables. O sea, no es que te vamos a apoyar en este, pero nos tienes que aflojar en nosotros. Entonces, realmente son pactos de impunidad que tenemos que hacerlo. O sea, el pueblo hondureño nos demanda a nosotros, los 128 diputados, ojalá que fuera unánime la derogación. ¿Pero ocupa cuántos votos? ¿65? Son los 65, imagínese. Necesita 86, necesita 65, es por mayoría simple. Sí, imagínese. Permítame, mayoría simple. Ustedes son 50 diputados. Sí. Tienen el apoyo de la bancada del Partido de Salvador, que es lo más seguro. Sí, sí. Ahí son 10, son 60. Y Liberal tiene la mitad. Permítame, ¿tienen al de la democracia cristiana? 61. Bueno, no, no sé, eso sí no les habría de decir. No, sí lo tienen, hombre, doctor. No, yo no les habría de decir, habría que preguntar. Solo ocupan cuatro diputados del partido. Y los tienen, hombre. Ustedes tienen ahí por lo menos cuatro o cinco diputados liberales. ¿Cuál es el temor? No ocupan a los nacionalistas, si es que los nacionalistas no los quieren apoyar. No, es que no esperamos que los nacionalistas nos apoyen. Bueno, entonces tienen esos cuatro o cinco diputados. ¿Cuál es el temor? El temor es que no los quiere someter la junta directiva. Y es ahí donde nosotros realmente queremos evidenciar a aquellos diputados. Como les digo yo, del partido que sea, si alguno de nuestros compañeros no le parece y quiere votar en contra, bueno, lo vamos a evidenciar ahí. Porque son cosas que realmente el país necesita. O sea, ahí es la forma de poder saber cuántos diputados están a favor de que cero en su pacto de impunidad y quiénes están en contra de que cero en su pacto de impunidad. ¿Me permite ir a la segunda pausa para que me reaccione? Ya regresamos. Bien, diputado Reinaldo Economo, sobre este tema. Sí, casi, y le digo, cuando yo vi entrar al doctor Yahvé, dije yo, bueno, va a ser un programa más instructivo de conocimiento, porque es obvio que casi estamos de acuerdo en su gran mayoría. Si yo fuera diputado, yo le digo, mi voto estaría para que cero en su pacto. Porque es mi compromiso. Y también dijo algo importante, que se expongan a los diputados, que se expongan quiénes están a favor de la democracia, de adecentar este país, de buscar la transparencia, y quiénes no. Yo estoy de acuerdo en eso, pero yo voy más allá. Mire, si usted revisa cuántas reuniones se ha tenido este año, o cuánta producción legislativa ha tenido el Congreso como tal, y hoy no vengo a juzgar, yo vengo a reflexionar que no estamos poniendo el interés del país. Este país necesita que el Congreso trabaje a tiempo completo, si fuera necesario, martes, miércoles, jueves y viernes, todo el día, pero que sesionen. Y si la oposición, como se hizo en el pasado, porque esto también es de pesos y contrapesos, pues la oposición en algunos momentos no deja que exista sesión, que se haga la sesión, pues tiene que buscar el consenso. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Muy importante el tema ahorita, en este momento que debe tocarse en el Congreso, el tema energético. Crucial, importante el tema de la medicina en los hospitales. Con esto no quiero decir que en el pasado estábamos bien, estoy diciendo que ahorita son los problemas cruciales que tenemos y que tenemos que ir a solventar y tomar decisiones de manera inmediata. Mire, yo soy de cortés y quiero decirlo, no se imagina lo que está viviendo el empresariado, el microempresario, el hogar normal, porque se nos esté yendo la luz. Y es un problema también que viene de hace algún tiempo, que faltaba potencia para el litoral atlántico, que el occidente necesitaba. Hoy por hoy necesitamos que los diputados tomen una acción inmediata en el problema energético, en el problema de salud del país. Mire la pregunta que está ahí. Lazos de corrupción ya llegaron a funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Lamentable. Tener que hacer este tipo de inquietud, pero ya todo el mundo sabe lo que está pasando con algunos funcionarios. Sí, eso tiene signos de interrogación. Bueno, me voy a basar en un informe que hizo una persona que yo tengo estima, lo respeto mucho, que es el doctor Edmundo Orellana, ministro de Transparencia y Anticorrupción. Y él hizo un señalamiento en base a algunos datos que él y su ministerio hizo. Yo lo que temo, y se lo digo, y eso yo creo que a algunos no les va a molestar lo que voy a decir, pero yo no tengo problema en decir las cosas cuando esos temores pueden salir, ¿verdad? Yo lo que temo es que si la SISI no viene al país lo más pronto posible, probablemente a algunos ministros se nos contaminen, porque la corrupción es un sistema que trabaja tan bien y que ha trabajado durante décadas en este país desde siempre. Yo creo que desde que éramos colonia se trabajó ese sistema y que ya se nos hayan contaminado a algunos ministros y ese es el temor. Entonces, cuando a algunos ministros de repente no le dan el interés necesario y que solo de repente el doctor Edmundo Orellana ha mirado yo con la pujanza y sacando informes, realmente pues da temor a que hayan caído pues ya algunas tentaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, venga la SISI y que nos investigue a todos, a todos los funcionarios de nuestro gobierno y a los funcionarios que dejaron ya el cargo anteriormente. Si no viene la SISI, Ramón, probablemente muchos o algunos de los funcionarios pueden caer en estas redes. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche. Si quieres volver a ver este programa, ingresa a Televicentro.com Tanto.